Pésame, pésame mucho Como si fueras la noche la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Tausendmal möchte ich dich küssen An deinen zärtlichen Lippen vergeiß ich die Welt Hoy sollst du wie sein Tu bist die einzige, die mir von allen gefällt Quiero tenerte muy cerca, estar en tus ojos, verme junto a ti Piensa que tal vez mañana, yo iré a estar lejos, muy lejos de aquí Pésame, pésame mucho An deinen zärtlichen Lippen vergeiß ich die Welt Pésame, pésame mucho Du bist die einzige, die mir von allen gefällt Pésame, pésame mucho Pésame, pésame mucho Pésame, pésame mucho